El sabor de la perfección me encanta Tantas horas en mi habitación hasta que el cielo se parte No soy apta para que el mundo me entienda Me volveré a esparta, mi objetivo a vivir en esta selva tierra A de leones vivir a la perfección en este mundo Año el que se queda sin colores a cada instante que sucede Las presentaciones, hábalas ustedes señores que no quiero mencionarme Pierdo los papeles, yo me voy por los laureles Solo con que se me acerque la carne Y ahora parte que se me parte el reloj junto a las horas Y solo queda tiempo ya para dos estrofas más La perfección me cohibe y aprenderás Que hoy no vamos al cielo porque no nos queda chofa Pero intuirás que con un poco más Podemos llegar hasta donde nadie ha llegado hasta ahora Luego sígueme hasta donde evoco a la luna Hasta la conjetura que me supone En el vivir el mundo simple que vive el mundo de entonces Donde hombres y mujeres piensan algo distinto a lo mío Vivo en el funeral de libre albedrío Un poco de creatividad, tío, que nos vamos pa' atrás Un poco de origen y labia, yo es que vivo a ras De lo perfecto, lo que me sobra es falta Tanto dinero, tanto vestidito, no sirve de nada Yo, harta de todos, harta de veros Tengo un escudo contra vosotros como un ejército de geos Y niños ateos que sueltan barbaridades por la boca Y siguen hasta el final del sendero Hasta el camino de rocas minerales de silencio No te juntes con raperos porque te llevan por el mal camino Por el vicio del cual toda la madre previene Si no has probado el placer no me digas que no te gusta Porque en realidad no sabes que se siente No sabes que se siente No sabes que se siente No sabes que se siente